¿Qué es la felicidad de los mexicanos? La felicidad es importante en México porque no corresponde con el nivel de desarrollo económico. Hay una especie como de paradoja entre el altísimo nivel de felicidad que tenemos y el desarrollo económico que tenemos. Por ejemplo, a nadie sorprende que los holandeses sean felices por el nivel económico que tienen. En cambio, sí sorprende mucho que los mexicanos seamos muy felices dado el nivel de desarrollo. ¿Qué factores influyen para que seamos felices? Bueno, yo diría que hay cuatro factores básicos. El primero es la vida familiar. El mexicano deposita gran parte de su motividad y de su satisfacción de vida en las redes familiares. Los padres, los hijos, los hermanos, los primos, incluso los primos. Esa es la familia ampliada. En la familia encuentra tanto soportes para actividades de tiempo libre como para actividades de vida social, como soportes emocionales, como soportes económicos, como soportes para educación, etc. Entonces, es un pilar muy fuerte. El mexicano tiene todavía un fenómeno que en sociología llamamos familismo. Familismo. Entonces, está un poco encapsulado en la familia. Eso puede ser leído como una virtud o puede ser leído también como una sociedad que le faltan otros horizontes de sociabilidad. Por ejemplo, le doy un dato. Los franceses ponderan casi igualmente la familia de amigos que la familia. ¿No? Los canadienses ponderan casi igualmente los amigos que las familias. Para muchos franceses, por ejemplo, o para muchos ingleses, los amigos son otro tipo de familia. Para los mexicanos, la familia directa, es decir, el padre, la madre, los hermanos, es lo más importante por encima de cualquier otra cosa. Y gran parte de sus actividades están concentradas ahí. Entonces, ese es un fenómeno. El segundo fenómeno que es muy importante es la salud. Es el sentirse bien. El sentirse bien. Por alguna extraña razón que habrá que estudiar, los mexicanos se sienten bien con su salud. Se sienten bien con la salud que tienen. Aunque estadísticamente no debería ser así. Porque tenemos enormes, por ejemplo, índices de obesidad y de diabetes. Pero no es la enfermedad lo que determina, sino la percepción subjetiva de cómo yo me siento. De cómo yo me siento hoy en la mañana, cómo me sentí ayer y demás. Entonces, ese es otro factor. El tercer factor, que es muy importante, es una cosa que llamamos resiliencia. La resiliencia es un concepto psicológico y que indica la capacidad que un individuo tiene de reponerse en situaciones graves. O en situaciones de estrés o en situaciones no deseadas. Por ejemplo, hay quien tiene muy baja resiliencia. Y de repente se pelea con un amigo y puede arrastrar ese pleito durante cinco años. Hay quien choca y sufre un estrés y ese estrés lo arrastran de mucho tiempo. Pero hay quien supera con relativa facilidad los eventos trágicos. Fíjense que los mexicanos tienen un altísimo nivel de resiliencia. Tienen una enorme capacidad de adaptación y tienen una enorme capacidad de salir de traumas. De periodos de vida amarga. Entonces, ese es otro factor. Y el último factor que a mi juicio importa, que es creo uno de los más importantes, es lo que llamamos el ajuste de expectativas. Por ejemplo, si usted le pregunta a un beduino, que lo que hace es que va de un punto del desierto a otro punto del desierto, si es feliz, en realidad puede ser que resulten más felices que los mexicanos. No conocen otra vida, no conocen otros estilos de vida, no hacen otras actividades más que las que todas hacen en conjunto, no hay mucho que hacer internamente, reposan en la noche, platican, nacen en fogatas, y sin embargo son felices. Esto quiere decir que los criterios con que nosotros evaluamos nuestras propias trayectorias biográficas, nuestras propias vidas, también influyen. Y los mexicanos tienen en general, me apena decirlo, un parámetro de autoevaluación un poco baja respecto de otros países, como en el caso de los beduinos, que también tienen, bajo no en el sentido peyorativo, sino que digamos, un beduino no se plantea, por ejemplo, tener coches para ser feliz. No sé si se me está explicando. Es más probable que se lo plantee a alguna persona en Alemania, pero el beduino no se lo plantea. Entonces, hay un mayor ajuste de expectativas, de estilos de vida entre los mexicanos que en otros países, y eso hace que nosotros tengamos un altísimo nivel de satisfacción de vida o de felicidad, no obstante nuestro bajo desarrollo económico. Esa es realmente la pregunta. La pregunta que deberíamos hacernos quienes estudiamos bienestar es la que usted me acaba de hacer a mí. O sea, es importante que el bienestar sea capaz, que el estudio del bienestar subjetivo, que el estudio de la felicidad, se traduzca no solo en el conocimiento del campo, en eso estamos avanzando ahorita, porque no se sabía. Pero lo más importante es que el conocimiento de ese campo se traduzca en políticas públicas, en instrumentos que doten a los gobiernos, como el Estado de Jalisco o algunos otros gobiernos, de instrumentos para poder invertir en términos de políticas públicas. Entonces, ¿qué tipo de políticas públicas podemos hacer en términos de bienestar subjetivo? Yo distinguiría al menos dos, un poco chambonamente, porque estamos ahorita definiéndose. Unas de carácter directo. Por ejemplo, si es verdad que la inversión en educación eleva la satisfacción en vida. Una persona que tiene más educación tiende a reportarse, a autorreportarse, más feliz que una persona que no la tiene. Entonces, tener educación tiene un efecto importante en la satisfacción de vida. Por una cuestión muy simple, porque la educación es multifactorial. Eleva la posibilidad de la movilidad social. Eleva la posibilidad del ingreso. Es más posible que alguien que tenga educación gane más. Eleva la posibilidad del trato relacional con los otros. Quien está educado tiende a tener mejores relaciones con los otros, a manejar mejor los conflictos con los otros. Entonces, tiene mejor capacidad de adaptación y de gestión de ambientes. Entonces, la educación es un fenómeno muy importante. Entonces, conviene invertir en educación. No solo por resultados efectivos. Eleva el bienestar subjetivo. Quien educa, quien está educado, normalmente tiende a ser también más innovativo. Trabaja mejor. Está más, vincula mejor su actividad con su vocación. Y también eso es un fenómeno de bienestar subjetivo. Entonces, por ejemplo, políticas directas como educación, salud, tiempo libre. Que haya espacios para que la gente pueda tener esparcimiento y pueda distribuir mejor sus actividades en términos de tiempo libre. Tenemos en México una concentración enorme de actividades. Por ejemplo, el 80% de la gente gasta su tiempo viendo televisión con su familia. Están todos en torno al televisor. Pero no hacen una actividad distinta. El 90% de las actividades, el 80%, el 90% de la actividad que hace es ver televisión. Entonces, mientras que en otros países se ha demostrado que si uno diversifica el tipo de actividades en tiempo libre, porque encuentra esas oportunidades en la sociedad, por ejemplo, hacer camping, caminatas, ir a los parques, etc. A buen precio, con seguridad, con confort. Es una muy buena política que eleva la satisfacción. Y también tenemos políticas indirectas. Una política indirecta es la que no tiene inmediatamente un efecto. Pero sí puede tenerlo como un efecto secundario. Por ejemplo, las políticas de seguridad. Donde la gente pueda seguirse segura. La calidad del aire. Es importante para la gente no sentir estrés en la esfera, en el hábitat donde habita, donde vive. Entonces, está rodeado de un ambiente, digamos, arquitectónicamente lindo, urbanísticamente viable, que no produzca estrés en el transporte. Políticas, por ejemplo, que reduzcan el tiempo en el transporte y las casas, que son uno de los periodos que más sufren las personas, tanto en México como en otras comunidades. Ese periodo de dos, tres horas en ciudades grandes, realmente reduce mucho la capacidad de bienestar de las personas. Entonces, hay una serie de políticas que se pueden aplicar y que tienen efectos multiplicadores. Que a uno le vaya bien en el transporte, por ejemplo, sin tanto desgaste, podría tener efectos muy importantes para la relación de la pareja, pero también de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, porque llegan de mejor humor. Generas mejor comunicación, generas mejor entendimiento y por lo tanto generas mejores mecanismos para regular el conflicto en la familia. Lo primero, es otra pregunta muy interesante, se la agradezco. Yo creo que lo primero es que los políticos deben entender que hay distintos niveles y distintas formas de bienestar. Nosotros hemos pasado normalmente por tres ciclos importantes. El primer ciclo que fue toda la construcción del welfare, que llamamos welfare, y que son políticas de bienestar en términos de adscripción de derechos. Derecho a la salud, a la educación, pero no la satisfacción con la educación, el derecho a la educación, de grandes poblaciones y sectores sociales. La segunda fue una etapa donde pasamos a indicadores objetivos de desarrollo humano. Como lo que decíamos en la mañana, son aquellos factores como derechos, libertades, y demás que te permiten desarrollarte como hombre en una sociedad. Es muy importante tener en cuenta eso. Y el vínculo de estos factores con el bienestar subjetivo, que es como la tercera zona. Lo primero que debería hacer un político es entender que hay diferencias en los bienestares y que todos son muy importantes. Y que tanto el desarrollo humano como el bienestar subjetivo deben formar parte de la agenda y del presupuesto público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!